Hola mis curiosos sean todos bienvenidos a un nuevo video El océano es el hogar de animales realmente gigantescos Algunos de ellos son tan grandes que superan los 30 metros de longitud Para que te des una idea, eso sería el equivalente a colocar 3 autobuses uno detrás de otro ¿Te imaginas eso? Pues prepárate para sorprenderte Porque en el video de ahora decidí hacer una recopilación con 10 de los animales más grandes que se han encontrado en el océano Maldita basura Vení, suéltese al polvo y libera a esa maldita ballena con el demonio Desde el pulpo gigante del pacífico, uno de los cefalópodos más grandes que se conocen en la actualidad Hasta la enorme medusa de león, que es el animal más largo que se ha encontrado hasta la fecha Así que se escucha interesante esto ¿verdad? Solo que antes de iniciar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti En uno de mis videos pasados, el de los fenómenos más extraños que los humanos experimentamos Te conté sobre un fenómeno en el que eres capaz de controlar lo que pasa en tus sueños ¿Por casualidad te acuerdas del nombre oficial de este fenómeno? Si viste mi video anterior seguramente lo sabes Y si no pues ya perdés Para hacerlo divertido, aquí te voy a dejar estas 4 opciones en tu pantalla Elija la opción que tú creas correcta Y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento Al final del video, yo te voy a decir el nombre de ese fenómeno Y vamos a ver si acertaste con tu respuesta ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes compañero Soy el Curioso en... ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Gran tiburón blanco El gran tiburón blanco es un tiburón que vive en aguas cálidas y templadas de casi todos los océanos del mundo Se han encontrado ejemplares que alcanzan hasta los 7 metros de longitud Ubicándolo en la lista de los animales más grandes que se han documentado La fama del gran tiburón blanco es más que nada por su poderoso ataque y por su gran apetito En la actualidad se les considera como uno de los depredadores más temidos de todos los tiempos Estudios recientes realizados a estos animales han descubierto que son criaturas muy astutas Y que de remate tienen un apetito del demonio No por nada se encuentran en la parte superior de la cadena alimenticia del océano Por si eso fuera poco su anatomía los ha convertido en los depredadores perfectos Son veloces, muy ágiles y con una potencia digna de muy pocos animales Tienen cerca de 250 dientes afilados como cuchillas Una poderosa mandíbula que es unas 300 veces más potente que en la mandíbula humana Y un ataque sigiloso del que es muy difícil escapar Es por ese apetito casi insaciable y por su poderoso ataque Que los grandes tiburones blancos son de los animales más temidos de todos los tiempos Y ya que algunos de ellos alcanzan hasta los 7 metros de longitud También son de los animales más grandes que hayan sido encontrados en el océano Pez remo o pez sable El pez remo o pez sable es un pez que habita en todas las aguas templadas y tropicales de nuestro planeta Básicamente en cualquier sitio Suelen vivir a más de 900 metros de profundidad Por lo que no suelen ser vistos con tanta frecuencia Estos animales son muy característicos por la forma que tienen Ya los viste Son muy delgados, muy aplanados y con una largura sin igual Las medidas oficiales dicen que no superan los 11 metros de largo Aunque hay quienes aseguran que se han encontrado especímenes de hasta 19 metros Lo que sería una barbaridad En el pasado estos peces eran muy temidos por los marineros Debido a su gran tamaño Y en la actualidad existe una creencia que dice que la presencia de estos peces Solo significan cosas malas Al parecer los peces remo son capaces de percibir los maremotos que terminan en tsunamis Así que ver un pez remo nadando cerca de las cosas Es señal de que un tsunami va a ocurrir muy pronto Su presencia en las cosas de países como Filipinas y Japón Es visto como algo terrible Así que nadie lo quiere El punto es que el pez remo con sus casi 11 metros de longitud Aunque hay quienes dicen que llegan hasta los 19 metros de largo Son de los animales más grandes que se han encontrado en los océanos Mantarraya o manta gigante La mantarraya o manta gigante es la especie de manta más grande que se conoce Se han encontrado ejemplares que alcanzan los 9 metros de longitud Y que pesan más de 1200 kilogramos Estos gigantescos animales viven en aguas templadas de todo el mundo Y se alimentan de plankton, peces pequeños y calamares Se sabe que la mayor parte de su tiempo lo pasan en aguas profundas Aunque de vez en cuando les gusta acercarse a la superficie para saltar fuera del agua ¿Sabías que se han grabado mantarrayas gigantes saltando a más de 3 metros de altura? Según algunos expertos, las mantarrayas realizan estos saltos por diversas razones Como comunicarse entre ellas o a veces por puro entretenimiento Sean cuáles sean sus razones No tengas duda que es uno de los espectáculos más increíbles que alguna vez podrás ver Lastimosamente en los últimos años su población se ha reducido a un ritmo alarmante Colocando a estos animales en la lista de especies vulnerables del océano A pesar de eso, con sus 9 metros de longitud y más de 1200 kilogramos de peso Las hermosas mantarrayas o mantas gigantes son uno de los animales más grandes que viven en las profundidades Antes de continuar con el siguiente puesto de este video, te recuerdo que nos puedes seguir en redes sociales Mi gato y yo estamos compartiendo contenido curioso casi todos los días Así que si te quieres unir a la familia y aprender cosas nuevas, nos puedes buscar como Curioso Ben O si quieres, puedes seguir en el enlace que vas a encontrar en el primer comentario de este video Pulpo gigante del Pacífico El pulpo gigante del Pacífico es el más grande y el más longevo de todos los pulpos que se conocen El récord de tamaño lo ostenta un espécimen que encontraron hace unos años Con más de 9 metros de ancho y 272 kilogramos de peso Una vez de enorme con una fuerza brutal Se calcula que estos pulpos pueden vivir hasta los 4 años de edad Que aunque suene a poco tiempo, es mucho más de lo que viven las demás especies de pulpo Su zona de distribución abarca las aguas templadas del Pacífico, desde el sur de California hasta Japón Gracias a los estudios que se han realizado a estos animales, se sabe que son muy inteligentes y astutos Y tienen cualidades que casi ningún otro animal del océano posee Como abrir tarros desde dentro en pocos segundos Imitar a otros de su especie para lograr sus objetivos Y hasta salir de laberintos con una facilidad nunca antes vista Suena increíble eso, ¿no te parece? La parte triste es que estos animales se encuentran en peligro de extinción Debido a la contaminación ambiental, su población se ha ido reduciendo con cada año que pasa ¡Hablitos humanos! En fin, debido a su gran tamaño, cerca de 10 metros de ancho y más de 270 kilogramos de peso El pulpo gigante del Pacífico es considerado como uno de los animales más grandes que viven en los océanos Tiburón peregrino El tiburón peregrino es el segundo tiburón más grande que se conoce Se han encontrado ejemplares de hasta 12 metros de longitud y con más de 4 toneladas de peso Son besias gigantescas, pero no tan sangrientas si las comparamos con el gran tiburón blanco del que ya te hablé antes Los tiburones peregrinos tienen una característica que los destaca sobre los demás tiburones Una enorme boca que abren cada vez que tienen hambre y que puede llegar a medida hasta un metro de diámetro Lo curioso de esto es que, a pesar de tener una boca tan grande llena de filosos dientes No son animales depredadores que atacan a sus presas de forma brutal, como si suelen hacer los demás tiburones En realidad, los tiburones peregrinos son mucho más pacíficos de lo que piensas Para alimentarse, estos tiburones utilizan un método de filtración que consiste en acercarse a la superficie y tragar toneladas y toneladas de agua Luego, unas cosas llamadas branquiespinas se encargan de dividir la comida que se encuentra en esa agua Y es así como logran sobrevivir toda su vida Solo para que te des una idea de su enorme capacidad ¿Sabías que el tiburón peregrino puede filtrar hasta 2.000 toneladas de agua por hora? Está cañón eso, ¿verdad? Los tiburones peregrinos no solo son animales de verdad fascinantes También son de las criaturas más grandes que habitan en los océanos Tiburón ballena De las más de 360 especies de tiburones que se conocen El tiburón ballena es el tiburón más grandote y fuerte totote que existe También uno de los que más tiempo tienen de evitar nuestro planeta Se dice que aparecieron por primera vez hace 60 millones de años O sea, mucho antes de que inventaran su computadora En su edad adulta, los tiburones ballena superan los 13 metros de longitud En comparación, son un poco más grandes que un autobús escolar Curiosamente, estos animales no hacen uso de su grandeza a la hora de cazar a sus presas Se alimentan de la misma manera que lo hacen los tiburones peregrinos Abren sus bocas, tragan agua, absorben el alimento y escupen lo sobrante Y así han pasado los últimos 60 millones de años Los tiburones ballena están presentes en todos los mares tropicales del mundo Les encantan las aguas cálidas y no le huyen al contacto humano Lastimosamente, esa misma docilidad ha hecho que sean presa fácil Y ahora forman parte de la lista de los animales vulnerables del océano Al ser animales que alcanzan los 13 metros de longitud Aunque se cree que pueden haber más grandotototes El tiburón ballena es considerado como uno de los animales más perturbamadres del océano Calamares gigantes Los calamares gigantes son los moluscos más grandes del mundo Algunos reportes dicen que estos animales pueden alcanzar los 20 metros de longitud Si no es que mucho más El ejemplar más grande conocido hasta la fecha Fue un cadáver que se encontró en las costas de Nueva Zelanda en el año 1887 Se trataba de una hembra de calamar gigante con casi 18 metros de largo Y que pesaba casi 2 toneladas ¿Puedes creer eso? Debido a su enorme tamaño Estos animales han sido los protagonistas de numerosas leyendas Contadas por marineros a lo largo de la historia Entre ellas la del famoso Kraken Una criatura marina que hundía barcos con la fuerza de sus tentáculos Y que seguramente ya habrás escuchado Aunque la existencia del Kraken nunca ha sido comprobada por los científicos Se sabe que los calamares gigantes fueron los que sirvieron de inspiración para darle vida a esta leyenda Actualmente no se sabe mucho de estos animales Ya que suelen permanecer en las profundidades del mar Lugares donde incluso con la tecnología que contamos ahora es muy difícil acceder De hecho, los pocos calamares gigantes que se han capturado a lo largo de la historia Han sido encontrados en mal estado, moribundos o ya muertos Considerando lo grandotes que son Con casi 20 metros de largo Los calamares gigantes son de los animales más increíbles que los humanos hemos conocido Y también de los más grandes Cachalotes Los cachalotes son uno de los animales más grandes que los humanos hemos conocido Se dice que los machos pueden alcanzar los 20 metros y medio de largo Y llegar a pesar más de 50 toneladas La madre ¿Sabías que los cachalotes tienen el cerebro más grande de cualquier animal en toda la historia? Solo su cabeza mide un tercio de su cuerpo Y dentro tienen un cerebro gigantesco que mide varios metros Con eso, ya te imaginas que son animales muy inteligentes y con un apetito inigualable Estudios realizados en años recientes han descubierto que esos animales pueden comer casi una tonelada de peces y calamares al día ¿Sí? Eso incluye a los calamares gigantes de los que te hablé en el puesto anterior Este gran apetito los ha convertido en uno de los depredadores más grandes en la historia Aunque la población de cachalotes se ha ascendido por culpa de la cacería de ballenas a lo largo de la historia Se sabe que el número de especímenes con vida sigue siendo bastante elevado Regresando al punto Tomando en cuenta que pueden medir hasta 20 metros y medio de largo Aunque no me extrañaría que hay ejemplares mucho más grandes Los cachalotes son de los animales más grandes que han vivido en nuestro planeta Ballena azul La ballena azul es un mamífero marino muy famoso por ser el animal más grande que los humanos hayamos conocido No solo es el más grande en la actualidad, sino el más grande todos los tiempos En esa imagen te puedes dar una idea de su enorme tamaño en comparación de un humano promedio Miserables humanos En su edad adulta, las ballenas azules pueden llegar a medir hasta 30 metros de longitud y pesar cerca de 180 toneladas ¿Estás de locos eso no crees? Con un animal de tremendas dimensiones quizá pienses que se alimenta de tiburones, calamares u otras bestias marinas Pues te equivocas Su dieta está basada en un animal diminuto llamado krill Según estudios recientes, las ballenas azules consumen cerca de 3 toneladas y media de krill por día Que es una enorme cantidad, pero que no es nada impresionante tomando en cuenta la gran cantidad de comida Que esas ballenas necesitan para mantenerse con vida En el siglo XX, las ballenas azules abundaban en todos los océanos del mundo Hasta que llegaron los humanos y comenzaron a cazarlas indiscriminadamente Vaya novedad El punto es que, con sus 30 metros de longitud y cerca de 180 toneladas de peso Las ballenas azules se han convertido en el animal más grande de todos los tiempos Medusa melena de león gigante Las medusas melenas de león son el animal con la mayor longitud conocida hasta la fecha Fue por eso que lo dejé para el primer puesto de esta lista Porque aunque no son los más grandes en masa corporal Sí que son los más largos que se conocen El ejemplar de mayor longitud conocida hasta la fecha Fue una medusa melena de león que encontraron en las costas de Massachusetts en el año 1870 Su cuerpo tenía 2 metros con 30 centímetros de diámetro Y sus tentáculos alcanzaban los 36 metros y medio O sea, 6 metros más que la ballena azul más grande conocida hasta la fecha En caso de que te lo preguntes Las medusas melenas de león viven en la zona abisal del océano O sea, entre los 4.000 y los 6.000 metros de profundidad Y se alimentan de todo tipo de peces Su método de caza consiste en dejar de moverse Y esperar a que un pez incauto quede atrapado en medio de sus venenosos tentáculos Y luego, solo se lo come No mames, que asco Se cree que en las profundidades del océano viven medusas mucho más grandes que la que encontraron en el año 1870 Es probable que algunas de ellas tengan tentáculos que superen incluso los 40 metros de largo Así que, teniendo en cuenta lo largo que pueden llegar a ser sus tentáculos La medusa melena de león es uno de los animales más grandes que viven en lo profundo del océano Y eso es todo por hoy Así que esto fue súper interesante este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí Deberías dejar un pulgar arriba en este momento Porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste Así que si quieres ver otro video con curiosidades sobre animales O sobre el océano Ya sabes qué hacer La respuesta a la pregunta al inicio del video Es la opción C Sueños lúcidos Los sueños lúcidos son todos aquellos sueños En los que puedes controlar lo que pasa en ellos En la actualidad son considerados como uno de los fenómenos más misteriosos Que los humanos experimentamos Si quieres ver un video con varios de esos fenómenos Aquí arriba te voy a dejar un enlace para que vayas directito a verlo en este momento Y como siempre te digo al final Antes de que te vayas No olvides compartir este video con todos tus amigos Para que la familia de curiosos siga creciendo Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días Ahora mira otro de mis tops Dando click a una de esas bonitas ventanitas Que ves en tu pantalla ahorita Y que el show continúe Te veo en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!